Buen día chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, hoy 31 vamos a continuar con el tema de los hábitos saludables, higiene, conservación de alimentos y el uso del agua potable. Recordemos que los alimentos en mal estado pueden causarnos enfermedades, por eso debemos ser cuidadosos a la hora de comprar, preparar y conservar distintos alimentos. Cuando compramos alimentos envasados es necesario revisar si está roto, abollado, la fecha de vencimiento, controlar que tenga buen aspecto, olor, color y que el envoltorio obviamente no esté abierto. Los alimentos que no necesitan frío se deben guardar en lugares secos, frescos y limpios. Los alimentos cocidos se guardan en los estantes de arriba de la heladera y los crudos en la parte de abajo de la heladera. El agua que está destinada para nuestro consumo debe ser potable, es decir, que tiene que estar apta para poder beberla, ¿no? También el agua debe servir para cocinar y usarla en el aseo personal. El agua potable es transparente, no tiene ni olor ni sabor. Además, no contiene ni microbios ni sustancias que pueden causarnos enfermedades. Cuando el agua no tiene estas características, hay que potabilizarla, es decir, hay que purificarla. Una manera de hacerlo es colocar dos gotitas de lavandina por cada litro de agua y dejarla reposar por lo menos media hora antes de usarla. Otra forma es hervir el agua por tres minutos. Bueno, ahora vamos a las actividades. Te voy a dejar una imagen con el título que se llama Las 5 claves para mantener los alimentos seguros y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Ahora te voy a leer los subtítulos. Vos después vas a leer la información en forma completa y de manera atenta. 1. Utiliza agua y alimentos seguros para consumo. 2. Practique la limpieza. 3. Separe carnes, pollo y pescados crudos del resto de los alimentos. 4. Cocine los alimentos completamente. 5. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Bueno, esos son subtítulos. Ando pensando qué puede significar esos subtítulos o de qué temas vamos a estar hablando en cada numerito. Una vez que hayas leído de manera atenta una o dos veces este cartel, vas a tener que vos realizar un cartelito o un folleto en donde escribas sobre algunos de estos cuidados. De los que estamos hablando, miras el cartel, elegís uno y allí vos imaginas un folleto que lo tenés que brindar hacia toda la comunidad de la escuela, de tu barrio. Y lo más importante, acórdate de poner en ese folleto que hay que poner los cuidados de higiene que están vigentes, que hoy usamos como, por ejemplo, el lavado de manos para estar saludables y prevenir enfermedades. Una vez que hayas terminado con este cartelito, te vas a sacar una foto y después me la vas a enviar. Así la mostramos a todas las familias de la escuela y a todos tus compañeros. Y después te vas a poner a jugar para repasar todo lo que vos haces en tu vida diaria. ¿Sí? Son tres jueguitos. Uno se llama Ponte el tapabocas. Otro, Actividades de la vida diaria. Y otro, ¿qué hemos aprendido? Son tres jueguitos que van a hacer que repases toda la rutina de tu día y hacerte recordar cuáles son los cuidados que debes tener para vos mismo con tu cuerpo, cómo debes cuidarte cuando salís de tu casa o cuando estás dentro de tu casa, con los alimentos, si haces ejercicio, si dormís bien, si te lavas los dientes por lo menos tres veces al día. Todo para prevenir enfermedades y cuidar tu salud y la de tu familia. Espero que todo esto que vos estás viendo lo compartas con tu familia y les sirva para aprender también, más que nada, a cuidar los alimentos que consumimos. Recordemos, importante. Aprender la importancia de conservar los alimentos sirve para prevenir enfermedades y cuidar la salud, aprovechándolos antes de que lleguen a su fecha de vencimiento o que se pongan en mal estado. Una adecuada higiene implica una mejor salud en general. Se trata de pequeños gestos como, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer o cepillarse los dientes cuando terminás cada comida o por lo menos tres veces al día, bañarse todo el día, alimentarse en forma saludable, beber agua potable, hacer ejercicio, aprovechar la luz del sol, entre otras. Bueno, espero que te guste esta clase, esta actividad. Recordá la que viste hace unos días atrás y cualquier duda que tengas, pregúntame. Te mando un beso y a seguir trabajando, a ponernos al día y nos vemos. Chau, chau.